El piragüismo es un deporte acuático que se practica con una embarcación ligera. Lo que viene siendo el piragüismo actual surgió en Escocia, que se utilizaban embarcaciones ligeras que se querían mover y desplazar fácilmente para hacer excursiones, pequeñas rutas y este tipo de eventos. Luego a Europa el piragüismo llegó a través de Suecia y Alemania. La primera federación de piragüismo surgió en Estados Unidos. La actual federación española de piragüismo surgió en 1949. El piragüismo se divide en varias fases, aguas tranquilas, slalom, aguas bravas, también tenemos el kayak polo, el kayak de mar, que entre todo es lo que se engloba al piragüismo.